Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Irvin Alan Amaya Gómez. ¿Por qué elegí estudiar en la Universidad CNCI Virtual? Fue lo que más se me acomodó por mi trabajo. Yo actualmente trabajo como asesor comercial o supervisor en Grupo Bimbo. Mis horarios son muy demandantes. Yo a veces trabajo de 6 y media de la mañana a 8, 9, 10 de la noche. Entonces, yo quiero salir adelante, pero buscaba algo que se me acomodara. Entonces, en Universidad CNCI vi su plan de estudio en línea y me gustó. Mis metas y mi mayor motivación para lograrlas, una principalmente es la superación personal. La otra es mi familia, es mi motor. Y la otra, pues, en mi trabajo es lo que más se me acomoda para crecer dentro de ella. Dentro de ella, entonces, es mi mayor motivación terminar la carrera. ¿De qué manera organizo mi tiempo para realizar las actividades? Pues, ahora sí que en esa primera semana me he vuelto loco porque está muy difícil en cuestión de que... En la semana muy poco tiempo tengo en sí. De hecho, hoy me tocó trabajar. Apenas voy llegando, me bañé y estoy poniéndome al corriente con las tareas. Poco a poco me voy a ir adaptando, yo lo sé. Pero, pues, esta semana se me ha puesto un poco complicado. Pero va a ser cosa nomás de destinarle dos horas diarias. Y con dos horas diarias tengo para hacerlo. O sea, tengo que ver la manera. Para realizar mis actividades, pues, voy a tomarme mi tiempo. Los retos que creo enfrentarme, pues, va a ser, le digo eso, el tiempo. El tiempo, este, este, buscar los ratos libres para aventajar la tarea. Este, en cuestión de Word, este, me creerá que nunca lo he usado. Este, yo siempre sé usar Excel, Word no. Es lo mismo, no es muy difícil, pero también ahí poco a poquito nos vamos a ir soltando. Y, pues, sería todo. Muchas gracias, saludos.